Va a suceder otra vez Va a suceder otra vez Va a suceder otra vez Me voy a echar un cuento que probablemente solamente sepa Julieta Pero yo nada más me puedo afeitar una sola vez a la semana O sea, cuando me afeito muy seguido me salen unas ronchitas por aquí Meternos allí, multiplicarnos Así como Cristo multiplicó los penes, perdón, los peces y los panes Me perdonan la expresión Todos los países del alba somos territorios libres de alfabetismo De analfabetismo Hay algunas partes del cuerpo con la piel más sensible Nueva Juliet Cuerpo, con barrera protectora Ayuda a evitar cortes, incluso ahí abajo Con Juliet Cuerpo, estás listo Teníamos una reunión a la semana que es el Consejo de Gabinete Entonces yo calculaba siempre cuándo afeitarme Para llegar Priti al Consejo de Gabinete Porque obviamente el Consejo de Gabinete es la reunión más importante Del órgano ejecutivo Es la reunión del presidente con todos los ministros Donde se discuten las obras Toda la ejecución que el gobierno hace Y generalmente ocurre una vez a la semana Entonces yo tenía que ir a esa reunión calculando De que estuviera afeitadito Entonces por eso algunas veces ustedes me han visto en alguna gira O en algún... Bueno cuando tenemos pandemia no Porque andábamos con mascarilla No se daban cuenta Pero algunas veces que han salido en televisión Como ahorita más o menos Ven que no me ha afeitado Es por eso Siempre calculo cuando tengo una reunión importante como esa Como el Consejo de Gabinete Ahora cuando tengo reuniones Que el presidente me designa algo Por ejemplo a representarlo en algún país Vamos dice yo lo ayudo I would like To once again Share all gratitude To the Panama Canal Advisory Board Commitment For it's hard working commitment Dedication And dedication to Panama We wish a Merry Christmas Your contributions Have led the way for the canal to become Not just A strategic asset of Panama But of the world Thanks again Éxito God bless you all Y la cara se me irrita Y en aquel momento como ministro de la presidencia Irritación del pueblos Bompiri bompiri Hongo de los votantes Alergia de pobres Por usar las ciudadanas baratas Oh, never is that Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah